Agradezco ese aplauso espontáneo, nutrido y unánime Hola mis queridos amigos de Cantando con Entendimiento Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron ¿Cuánto han cambiado las canciones de ese tipo? Uff, si hablamos de cambios en las canciones, en la música que tocamos hoy día Ha habido muchos cambios, muchos, muchos cambios Bueno, la razón por la cual yo estoy preguntando esto Es porque el domingo que estuvimos en Cornerstone En Red de Vida, que así se llama tu congregación Nosotros notamos que tus canciones son dirigidas a Dios A Jesús, al Espíritu Santo No, yo no pude detectar lo que hoy se está hablando mucho de Dame, 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 dame Sino que la gloria y la honra eran para Jesús Así es En eso estamos de acuerdo ¿Desde qué tiempo entendiste que se trataba más de Dios que de ti? Híjole, yo creo que siempre lo entendí Porque, y digo que siempre porque Así como fue mi abuelo de duro en su forma de enseñar La palabra la tengo yo No duro de ser malo, sino duro en la forma de enseñar Estricto Estricto, en ese sentido Mi papá era igual un hombre de De todo, todo tiene una respuesta en la palabra Ya me lo imaginaba Entonces Mi papá siempre fue un hombre que Cuando yo empecé, cuando yo agarré la guitarra Lo primero que él me dijo es Jamás se te olvide Que lo que tú haces, toda la gloria es para él Nunca se te debe de olvidar eso Y que lo que tú cantes Siempre tenga el sentido De que hablas de él Yo recuerdo que lo más La enseñanza más clara de mi papá Respecto al alabanza y la adoración es Que Siempre la alabanza se trataba De lo que Dios hace Con nosotros Y la adoración siempre se ha tratado De lo que Dios es ¿Cómo dice que estuvo? Vuelvenos a repetir eso por favor La alabanza Siempre se trata de lo que Dios hace Damos Acción Es la acción de honra, gloria y honor De lo que Dios hace Pero la adoración Es la acción de honra, gloria y honor De lo que Dios es No se haga el desentendido Queremos concluir este episodio Vamos a continuarlo Pero Queremos concluir este episodio Acuérdense de que nuestros podcasts Son Cortos No quiero hacer algo mega largo Para que lo puedas digerir ¿Qué me dice usted a eso? Entonces Te invito Para que el próximo jueves Estés con nosotros Ya sabes que A partir de las 12 de la noche YouTube Pone a disposición Este Este video Entonces Por favor Si no te has suscrito Pero voy a darle Otra oportunidad Déjanos tu comentario Suscríbete Activa la campanita De actualizaciones Para que no te pierdas esto Y Compártelo Con Con tus amigos Especialmente Alabanza Especialmente Líderes Que tienen que ver Con Con el ministerio Entonces Muchas gracias Muchas gracias Eliseo Gracias por recibirnos Y Que Dios te bendiga Amén Ya acabó Amén